1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 2, 3, 4, 1, 2, 3 Nos vemos en el viernes Raúl, mi búlguilala, maúl calalabrí, paga y anday Ako matakala, ako matakala, naana todo inalaba Raúl, mi búlguilala, maúl calalabrí, paga y anday Mahai ala si pe vi, ako si papatani Ke noong ba a pansik, laung-lawa inuyipatani Pirip-pirip, pirrip-pirip, papirippres Operip-apipapip, pirip-pirip-pirip Ay, dayang-dayang, ay-dayang, dayang, 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 dayang ¿Qué es lo que me gusta? Ay, 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 ay Umbad mo kardu, kauladu, pasadidita, minu, minu, dayang Tak ada yang pirtirtu, nak kardutan pulpartu, nakalaku, aku Ida'a ada tira ku Piripipipiripirip, papiripopapirip, papiripopapirip, piripipiri, piripi, piripipiri, piripiri Hari dayang, apoy dayang , apoy dayang , apoy dayang ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You're listening to the mix of DJ Jude Alegría Mix DJ.